en repetidas ocasiones por el político y dijeron que cuando llegue lo recibiremos con un plomazo en la cabeza. Esta información y la manera en que se dieron los hechos es una muestra evidente de que se trató de un atentado directamente contra mi persona. No puede haber, ni admito, otra interpretación. Y hago un enérgico llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, para que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la paz y las condiciones elementales para el desarrollo de un proceso democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!